Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos todos los días, queridos niños, reflexionando sobre la palabra de Dios Reflexionando en nuestra catequesis Como dice San Pedro en la Biblia, tenemos que dar razones de nuestra fe, queridos niños Es decir, tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que saber nuestra fe, queridos niños Y por eso, todos los días, todos los días, como esas gotitas que van agujereando una roca Entonces también nosotros, la gotita que va entrando en nuestro corazón Esa gotita que nos tiene que ir cambiando personalmente, queridos niños Entonces, ahora, hoy, en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Le tenemos a dos compañeritos, como siempre A ver, ¿cómo te llamás, querido niño? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años Entro en el colegio CETEC y estoy en el séptimo grado Muy bien, entonces Lucas está de nuevo aquí con nosotros para compartir en este día Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Melisa Ayala, tengo 12 años y estudié en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, entonces también Melisa Y hoy queremos aprender con ustedes, o mejor dicho, volver a practicar, queridos niños, nuestras oraciones Tenemos tantas lindas oraciones Tenemos el saludo del ángel Gavar, él ¿Se acuerdan que nosotros en una oportunidad ya hemos reflexionado? Pero necesitamos siempre fortalecernos en nuestras oraciones cotidianas, queridos niños Rezarle a Dios con ese mismo saludo del ángel, de Dios mismo a la Virgen María Que es el Dios de Salve María Y así mismo también tenemos la oración del Padre Nuestro Que decimos siempre en la Eucaristía Aquella oración que Jesús nos ha enseñado Lo encontramos también en la Biblia, queridos niños Capítulo 11 de San Lucas Y después tenemos otras oraciones al ángel de la guarda Tenemos otras oraciones a nuestros santos Y en fin, tenemos sobre todo nuestra profesión de fe, queridos niños Que es nuestro credo, son los elementos básicos y fundamentales en la vida cristiana Entonces vamos a escuchar primero la palabra del Señor Vamos a escuchar hoy de nuevo ese saludo que le hace el ángel a la Virgen María Que luego se transforma en una oración para todo cristiano Vamos a escuchar a nuestra compañerita que siempre nos lee la palabra de Dios Y que nos hace reflexionar desde Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día fue bautizado también Jesús Entre el pueblo que venía a recibir el bautismo Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos Y el Espíritu Santo bajó sobre él Y se manifestó exteriormente en forma de paloma Y del cielo vino una voz Tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor y hoy especialmente te alabamos Señor Por ese saludo, por esa entrega, por ese encontrarte Nada más y nada menos con la elegida Miriam, María significa esa palabra elegida ¿Qué significa entonces María? Elegida Entonces la elegida por Dios, queridos niños María Y justamente para elegirla Viene el ángel Gabriel Se le presenta y hace toda una oración Dios te salve María Es un saludo Que le está diciendo salve Decían los romanos Para decirle hola como decimos nosotros O aquí estoy Y es la presencia de Dios en tu vida Salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Y así sucesivamente Hoy vamos a practicar, queridos niños Porque es tan importante Conocer y practicar Todas las oraciones del buen cristiano Entonces Melisa ¿Vos sabés rezar el Ave María? Sí Padre Bueno, vamos a poner así nuestras manos juntitas Queridos niños Todos ustedes también Y vamos a hacer esta oración Vamos a procurar entrar en esa sintonía De lo que Dios hoy nos está pidiendo Ahora primero te vamos a escuchar a vos Y después vamos a rezar con todos los niños también Que estamos hoy rezando Y que estamos aprendiendo con Jesús Te escuchamos Melisa Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Entonces ya sabemos lo que significa Amén Queridos chicos Es decir también nosotros Nos adherimos al Señor Y sobre todo esa segunda partecita Queridos niños Cuando dice Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Es decir Dios que nos acompaña Y que nos da su gracia Y que nos lleva al cielo Esta oración es muy importante Queridos niños Queridas niñas Y todos los papitos también Que nos están acompañando En este programa de Aprendiendo con Jesús Ahora querido Lucas Vamos a otra oración muy importante Que todos conocemos Y que es el Padre Nuestro ¿Sabés el Padre Nuestro Lucas? Sí sé Bueno Entonces vamos a rezar juntos Te vamos a escuchar Y todos los niños que están ahí también Le vamos a acompañar a Lucas Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y así termina esa última partecita Queridos niños No nos dejes caer en la tentación Tendríamos que rezar más ¿Verdad? Pero cada partecita es muy importante Vamos a volver enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús No se vayan queridos niños Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco En el año de la palabra 981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero De regreso a casa ¿Por qué Jesús dedica su tiempo A gente que hace cosas malas? Se preguntaban los líderes religiosos Entonces Jesús Les contó una historia Cerca del amor de Dios La historia es así ¡Suscríbete! Un hombre tenía dos hijos El menor le pidió a su padre El dinero que recibiría Cuando él muriera Con su corazón herido Su padre le dio al hijo menor La mitad de su propiedad ¡Suscríbete! 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 El hijo se fue a un país lejano y desperdició todo el dinero. Luego vino el hambre y tuvo que vivir de alimentar cerdos. Él deseaba poder comer de la comida de esos cerdos. Los sirvientes de mi padre están mejor que yo, pensaba. Volveré a casa y admitiré que he pecado contra él y contra Dios. Tal vez me contrate como uno de sus siervos. El hijo regresó a su casa. Mientras aún estaba lejos, el padre lo vio. Corrió hacia él y lo abrazó. No soy digno de ser tu hijo, le dijo a su padre. ¡Traigan la mejor túnica! Mandó el padre a sus siervos. Pónganle un anillo en su dedo. Cocinen el becerro más gordo. Mi hijo estaba perdido y ahora lo he encontrado. El hijo mayor se enojó mucho cuando escuchó la celebración. No es justo, se quejó. Yo he trabajado fielmente y no he recibido nada. Él desperdicia tu dinero y recibe una fiesta. Todo lo mío es tuyo, dijo el padre. Tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido y lo he encontrado. Entonces, ¿qué más podemos hacer sino celebrar? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiante, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, 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 estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos recordando y estamos procurando practicar de nuevo niños. Así como decíamos, el fútbol siempre tenés que practicar. Siempre tenés que hacer ejercicio para poder aprender, conocer, meter goles, como decimos. En la vida cristiana también, para que metamos goles, para que seamos buenos seguidores, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Tenemos que practicar, queridos niños, la oración del buen cristiano. Todos los días, en esta semana, decíamos al levantarnos y al acostarnos, ser agradecidos a través de la oración. Porque Dios nos quiere y nos ama a todos. Recién estábamos mirando y estábamos rezando. Melisa, ¿qué estábamos rezando? El Ave María y el Padre Nuestro. El Ave María y el Padre Nuestro. El saludo que le hace el ángel a María, a Miriam, a la elegida. Y también el Padre Nuestro, que nos enseña nada más y nada menos que Jesús, porque nos quiere tanto. Y entonces nos dice y nos enseña cómo nosotros tenemos que rezar. Y ahora, queridos niños, entonces vamos a conocer las preguntas que ustedes quieren aprender de estas oraciones tan básicas y elementales. Melisa, ¿cuál es la primera preguntita que los niños te han hecho y que ellos quieren conocer? Padre, ¿qué significa danos hoy nuestro pan de cada día? Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto quiere decir la misericordia, el amor y la providencia de Dios, queridos niños. Es decir que Dios está siempre y se preocupa por nosotros, nos acompaña. Eso quiere decir entonces danos hoy, danos hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. Porque necesitamos estar viviendo, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Pero no es también, queridos niños, solamente el comer, el comer, el comer. No se refiere solamente a eso. Sino que es todo aquello que nos alimenta también con la palabra. Es aquello que nos alimenta con el amor en tu casa, con papá, con mamá. Es todo aquello entonces que nos hace crecer. Eso significa el alimento de cada día. Nosotros nos alimentamos de muchas maneras. Nos alimentamos con el estudio. Nos alimentamos con la caridad, con el amor hacia los demás, queridos niños. Y nos alimentamos también con el pan. Cortamos con el cocheño y comemos también, queridos niños. No hay problema. Pero todo es gracia y todo es providencia de Dios. Esa preguntita que hicieron, ¿qué significa danos hoy el pan de cada día? Danos hoy, Señor, por favor, te lo pedimos y te lo suplicamos. Quiere decir que nosotros queremos seguir viviendo para hacer el bien a los demás. Muy bien. ¿Y cuál es la otra preguntita, querido Lucas, que quieren saber los niños? Padre, ¿qué significa venga a nosotros tu reino? ¿Qué significa? Esta es otra pregunta del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. El reino es justamente de aquella persona que gobierna, que está al frente, que tiene que dirigir a la nación. Y nosotros le estamos pidiendo a Dios que venga como rey, que venga a reinar, que venga a vivir en medio de nosotros, queridos niños. Es decir, que Dios pueda gobernar nuestras vidas. No es que cada uno va a hacer lo que quiere, que cada uno va a ser egoísta, que cada uno se va a olvidar de la persona que está viviendo a su lado. Al contrario, desde Dios que viene a reinar en nuestro corazón, Dios que viene a reinar en nuestra historia y que viene a reinar en nuestras familias, Él va a ser nuestro rey. Por eso le decimos que venga tu reino, Señor. Tu reino de paz, de amor, de justicia, que venga entre nosotros. Porque tú, Señor, eres el capo máximo. Tú eres, Señor, el que está al frente de cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, que venga tu reino. Muy bien, queridos niños, vamos a ir ahora a la pausa. Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estén atentos porque vamos a seguir con nuestras preguntitas. Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños Seguimos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y aquí estamos entonces nosotros En nuestro camino, queridos niños Para que podamos aprender Y siempre profundizar más Hoy, ¿Sobre qué, Melissa, estamos hablando? Sobre las oraciones Del cristiano Las oraciones del cristiano ¿Y cuáles son estas oraciones? El Ave María y el Padre Nuestro Muy bien Y ya hemos hecho algunas preguntitas Aquellas que ustedes querían saber Queridos niños Hemos dado también las respuestas Por lo menos fuimos meditando Y fuimos reflexionando Que hay que aprender, queridos niños Así nos preparamos bien Para nuestra primera confesión Y nuestra primera comunión Ahora entonces, Melissa ¿Cuál es la preguntita Sobre el Ave María Que los niños quieren saber? Padre, ¿Por qué la Virgen dice Hágase en mí según tu palabra? Ahora, qué linda pregunta ¿Por qué la Virgen dice? Hágase en mí según tu palabra Justamente porque la Virgen Quiere hacer la voluntad de Dios Ustedes se dieron cuenta, queridos niños Que al comienzo la Virgen también No entiende bien esa propuesta Que el ángel le sorprende Dios que le sorprende Y le dice Quiero que seas madre del Salvador Madre de Jesús Madre de Dios Y entonces la Virgen se sorprende ¿Pero cómo es eso? Yo no me casé todavía Yo no conozco varón No tuve ninguna relación Con ningún hombre ¿Cómo yo puedo ser madre? Esto es imposible Y entonces viene todo ese diálogo Entre Dios, el ángel y la Virgen Y al final descubre entonces Cuál es la voluntad de Dios ¿Por qué Dios le está llamando? Entonces, queridos niños Cuando nosotros rezamos el Ave María Nosotros no solamente estamos Repitiendo algunas fórmulas O nosotros no solamente estamos Rezando, rezando, rezando Por rezar, queridos niños Sino que tenemos que saber Cuál es el contenido ¿Por qué nuestra madre, la Virgen María La elegida, la Miriam Entonces le dice Hágase en mí según tu palabra Según tu palabra Porque este es un pedido Que le hace Dios Y a través de la oración Entonces, queridos niños Quiere decir que nosotros Podemos siempre conocer Y saber cuál es la voluntad de Dios Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? Queridos niños ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muy bien Podemos conocer cuál es la voluntad de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Queridos niños Y por eso tenemos que En nuestra oración Entender bien Cada palabra Cada frase Muy bien Lucas ¿Cuál es la otra preguntita Que los niños quieren saber Sobre el Ave María? Padre ¿Qué significa Bendita tú eres Entre todas las mujeres? ¿Qué significa verdaderamente Bendita entre todas las mujeres? Es interesante Esta preguntita En nuestra oración Porque justamente María va a ser ¿Qué cosa? Va a ser La madre de Dios Es la bendita La bendecida La elegida De Dios Entre todas Las mujeres Entonces A María Se la pone Verdaderamente Ahí delante En el nicho Como decimos nosotros ¿Por qué? Porque es la elegida Entre todas las mujeres Para ser la madre Del Salvador Para ser la madre De Jesús Para ser la madre Del Mesías Queridos niños Y esto es importante Que nosotros sepamos ¿Por qué entonces Decimos bendita Entre todas las mujeres? Porque María Es la elegida Por Dios Pero sobre todo Porque ella es elegida Para ser Madre de Dios Las otras mujeres No fueron elegidas Para ser madre De Dios Solamente María Y como solamente María fue elegida Como madre de Dios Entonces Evidentemente Que ella es Aquí la mujer Por excelencia La mujer que es bendecida Que es agraciada Por Dios Por eso cuando el ángel Queridos niños Llega y le dice Dios te salve María Es el saludo entonces A una persona Muy importante Salve María El Señor Está contigo Es decir La gracia de Dios Que está en tu corazón Y en tu vida Y después el ángel Le dice Dios te ha elegido Y tú eres La bendita La elegida Eres la bendita Entre todas Las mujeres Queridos niños Tenemos que aprender esto Y tenemos que saber Y sobre todo Honrar Venerar a nuestra madre Que así como nosotros Ella que es humana Igualito a nosotros Fue capaz De decir Sí a Dios Y porque ella fue capaz De decir sí De renunciar a tantas cosas De renunciar a su matrimonio Por obedecer La voz de Dios Entonces nos ha dado Nada más y nada menos Que a su Hijo Jesús Que es el Salvador Que es el Mesías Vamos a implorar También su gracia Hoy queridos niños Al final vamos a rezar De nuevo Este Ave María Vamos a rezar juntos Pidiendo esa gracia Hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Melisa ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Que el Ave María Es un saludo Que le hace el ángel A María Es ese saludo Del ángel a María Y que nosotros Lo volvemos oración Lucas ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Aprendí hoy Que el Padre Nuestro Es una oración Que Jesús Se la dedica a su Padre Es una oración Entonces también De Jesús Y que nos enseña A todos nosotros Cómo tenemos que rezar Al Padre Y así nos despedimos Le hacemos Un chau chau Queridos niños Y les dejo La bendición del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Aprendiendo con Jesús